Descubrir quién eres y cuál es tu lugar en el mundo es una tarea que dura toda la vida. Sin embargo, hacerlo no tiene por qué ser atemorizante o intimidante. Cuando te des cuenta de que encontrarte a ti mismo es un proceso continuo y no cierta meta que debas alcanzar, comprenderás que sabes más de tu yo eterno de lo que imaginabas. Hazte las preguntas adecuadas. Piensa en los momentos de tu vida de los que te sientas más orgulloso. Encontrar el significado de tu vida no es fácil y tampoco debería serlo, pero puedes obtener vistas maravillosas en tu propio pasado. Piensa en las cosas que te hacían sentir orgulloso de ti mismo, ya que con frecuencia son los momentos en los que encontrabas el mayor sentido y propósito mientras trabajabas, viajabas o aprendías. Puedes hacerte las preguntas ¿Qué hacía en que estos momentos fueran tan especiales? ¿Qué es lo que parecía desafiante o emocionante sobre tu trabajo y qué te motivaba a ser exitoso? Identifica tus valores. Identificar tus valores es una parte importante de hallar tu yo interno. Al reflexionar sobre las cosas que te han hecho sentir orgulloso, piensa en lo que estás experimentando y qué revelan sobre tus valores. Pregúntate qué valores están conectados con las cosas que te hacen sentir orgulloso. Por ejemplo, si te has sentido orgulloso en la graduación de tu escuela secundaria, podrías valorar la educación. Si te has sentido orgulloso en recibir un ascenso en el trabajo, podrías valorar los logros profesionales. Si te has sentido orgulloso al planificarle una fiesta sorpresa a alguien, podrías valorar la familia, amigos y hacer cosas bonitas por otras personas. Reflexionar sobre la manera en la que tus valores influyen en tu vida. Una vez que identifiques tus valores, úsalos como lentes con los cuales analizar todas las diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, si uno de tus valores es la integridad, todo lo que hagas debe sugerir y surgir de la sinceridad y la autenticidad. Esto puede afectar todo, desde la manera en la que trabajas, hasta la manera en la que interactúas con tus compañeros de trabajo, amigos y familiares, e incluso la manera en la que te tratas. Determina las cosas que quieres conseguir en la vida. Encontrar tu yo interno no solo implica mirar hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Ya sea que desees conseguir un trabajo, una casa en tu ciudad favorita, una pareja amorosa o relajarte los domingos leyendo un libro. Tus deseos revelan mucho sobre ti. Simplemente toma nota de las cosas que quieres conseguir en la vida, no seas tímido y no filtres esta lista de cosas de ninguna manera. Pregúntate qué cosas buscas conseguir, de cuáles te has olvidado y cuáles consideras que son más importantes. Además, pregúntate qué tipo de persona imaginas cuando ves tu propia lista de deseos y prioridades. Piensa en cómo emplearías tu tiempo si tuvieras libertad total. Por ejemplo, piensa si escribirías la novela de la que siempre hablas o te pondrías a construir un jardín. Viajarías por el mundo o te sentarías a ver una buena película. Si no necesitarías dinero, piensa si trabajarías en el trabajo de caridad que siempre has querido o seguirías un viejo pasatiempo. Estas ideas no son solo fantasía, sino una versión de ti mismo libre del estrés y la lógica. Sé específico con tus pensamientos, imaginando un día entero en la vida de tus sueños. Estos sueños no siempre son fáciles de alcanzar, aunque no hay nada de malo en ello. El objetivo es que seas consciente de tus esperanzas y metas, ya que revelan mucho sobre tus prioridades. Reconsidera los hechos, ideas y perspectivas con las que hayas crecido o quedabas por hecho. Un ejemplo sencillo es lo que sucede con la comida. Quizás detestabas los pepinillos cuando eras niño, pero años después te diste cuenta que no sabían tan mal. Con frecuencia te dices cosas como odio los pepinillos, soy una persona madrugadora o soy bueno en matemáticas, pero malo en inglés. Para convencerte de que son ciertas cuando en realidad es el pensamiento y no un hecho lo que hace que lo sea. Cada vez que estás absolutamente seguro de algún aspecto de ti mismo, analiza ese pensamiento antes de creerlo. Pregúntate si crees en las cosas por costumbre o porque son ciertas. Las personas cambian y solo cuando decir algo firmemente te arriesgas a perder esos cambios en tu interior. En la mayoría de los casos, estas ideas se hacen realidad. Por ejemplo, si siempre dices a ti mismo que te sientes incómodo cuando tienes una cita, cualquier persona con la que salgas te hará sentir nervioso y cohibido. Desde luego, eso solo hace que te sientas más incómodo. Ve más allá de las etiquetas simplistas que los demás te asignen. Por ejemplo, en cierto momento posiblemente te considere como un hijo, una novia o un novio, un trabajador y un jugador de tenis. Estas etiquetas son importantes porque ayudan a definir tus roles y responsabilidades en el mundo. Pero no son tú. Simplemente son etiquetas. Ya que tú eres mucho más complejo y tienes más matices de los que se pueden definir con unas cuantas palabras, en lugar de eso, mira más allá y enfócate en los conceptos detrás de ellas. Si te ves como un hijo, pregúntate por qué ese rol es importante para ti. Piensa si la familia es un pilar fundamental en tu vida o si acudes a tus padres. O familiares con frecuencia cuando estás estresado. Si te ves como un novio o novia, pregúntate qué es lo que tu pareja resalta o saca a relucir de ti. Recuerda que el romance no te define, sino que puedes aprender sobre ti mismo, teniendo una relación muy estrecha con otra persona. Si te ves como un trabajador, pregúntate en qué punto tus metas personales o ideas se vinculan con las de tu compañía. Estos aspectos no coincidirán perfectamente, pero no te preocupes porque no eres tan solo un trabajador. Si te ves como un jugador de tenis, pregúntate qué metas o anhelos tienes sobre ese deporte y qué es lo que te ha atraído a él. Medita o pasa 10 minutos cada día reflexionando en silencio. No encontrarás tu yo interno si no lo buscas. La meditación no es tan difícil o compleja como la gente afirma, ya que incluso sentarse durante unos cuantos minutos en una habitación silenciosa es una buena forma de encontrarte contigo mismo. Recuerda que la meditación no es un fin, sino un medio que debe ayudarte a pensar sobre las preguntas difíciles a las que de otra manera no les dedicarías tiempo. Si te cuesta relajarte, concéntrate en tu respiración. Piensa de dónde viene la forma en la que tu cuerpo reacciona cuando inhalas y exhalas y cuál es tu ritmo natural. No te preocupes. Si tus pensamientos comienzan a acelerarse o te sientes cansado, en lugar de sentirte como si hubieras fallado de alguna forma, pregúntate por qué te sientes así y qué es lo que te preocupa demasiado en la vida.